¡Gracias! 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 ¡Sí, ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. Bueno, este slide me queda muy raro, pero bueno. Como hijo brujo, trabajo en DigitalOcean. Como somos patrocinadores hay stickers afuera, entonces llévenselos todos. Trabajo en Nueva York, pero antes estuve en San Francisco unos años, en Silicon Valley, o ya no me gustó, me cambié a Nueva York, todo eso no es por presumir, sino para inspirarlos a que ustedes también pueden yo no tengo nada especial más que como las ganas nadie en mi familia es de compus ni nada, son buenos en matemáticas, pero no hay nada así especial seguramente algunos privilegios, pero bueno aquí estamos para que si ustedes quieren seguir un camino similar para ayudarlos, entonces obviamente me toca decir que estamos contratando en DigitalOcean siempre hay muchas vacantes, siempre siempre, siempre hay, ahorita debe de haber como 25 ingenieros no se intimiden si son si dice senior hablamos, busquemos si están interesados o pueden quedar en Colombia en Argentina en México, donde quieran ustedes estar probablemente van a necesitar una visa pero pueden quedarse desde donde estén el único requisito además de pasar las pruebas es hablar inglés porque hay y eso no siquiera es por la empresa en sí, sino porque hay compañeros de todo el mundo literal de todo el mundo entonces pues tiene que haber un consenso pero bueno para no darles más detalles si les interesa hablamos afuera aparte de mi trabajo en DigitalOcean es importante señalar que ahorita no estoy trabajando en sistemas distribuidos en mi trabajo diario porque así lo decidí porque estuve como un rato haciendo eso y ahorita quise aprender algo nuevo estoy en el equipo del API del API de DigitalOcean lo trato de no usar muchas palabras en inglés ¿cómo se llama? de la línea de comandos los herramientas de línea de comandos el CLI entonces ese es mi equipo es cualquier queja me dice y además soy comandellina de Kubernetes no de todo Kubernetes somos muchísimas personas trabajando para sacar los releases de cada cuarto de año de Kubernetes y yo estoy en un equipo que se llama CICD donde básicamente reportamos bugs y nos aseguramos de que nada más reportamos bugs y nos aseguramos de que nada falle antes de mandarlo a producción entonces esa es mi parte de que sí sigo haciendo sistemas distribuidos Kubernetes pero bueno eso es en mi tiempo libre en el open source en mi tiempo adicional libre tengo un proyecto que se llama Perspectives Perspectivas que es como un proyecto es bebé pero hay otras charlas que he dado por ejemplo en CodeMash el año pasado que se enfocó totalmente en las matemáticas de los sistemas distribuidos y de cómo analizar las interconexiones de un sistema a través de diferentes puntos de vista te pueden dar el panorama completo o lo más completo posible de pues de un sistema pero ese sistema puede ser de compu o de la vida o de muchas cosas entonces bueno más más adelante o sea no en la charla sino en el futuro lo compartiré más luego empecé estudiando física llegué a la computación pues por otros lados entonces yo no estudié ingeniería en sistemas ni nada así entonces esto es importante para la charla porque muchas de las cosas que yo he aprendido de citas distribuidas y de las cosas más formales de computación no las aprendí en la escuela no las aprendí de que me dijeron esto se hace así y así así sino fue en la experimentación y haciéndolo mal desde luego entonces que es en mi opinión cómo mejor se aprende otra vez aquí está listo ok entonces hoy la charla va a ser va a tener cuatro puntos bueno tres en realidad la primera es la introducción que es como un contexto de cómo de elixir y los sistemas distribuidos y lo que he aprendido luego dos aunque suene redundante son los sistemas distribuidos pero cómo llegué a hacer sistemas distribuidos o sea yo no no estaba haciendo física y un día dije ah voy a hacer sistemas distribuidos pues no o sea como que pasó pasó y ahorita van a ver cómo y me gustó mucho y luego el tercero es por lo que estamos aquí los conceptos lo que he aprendido gracias a elixir y el plot twist es que a pesar de que no no estoy usando elixir ahorita así programada en elixir todos los días me cada cosa que hago se los prometo ahorita lo van a ver cada cosa que hago en sistemas lo hago pensando en elixir es como está mal pero está bien entonces bueno en un poco de contexto este otra vez perdón ya hay una señora que no es tan famosa como como otras personas en la tecnología pero ella hizo cosas muy importantes de redes en networking se llama radia program entonces me gusta mucho toda su filosofía búsquenla y dijo una cosa que más o menos se traduce así que el mundo sería un lugar mejor si más ingenieros como ella odiaban la tecnología se refiere a como que bueno voy a terminar de decir el quote si tengo éxito nadie se da cuenta de las cosas que yo diseño ella diseña como dije protocolos bueno diseño protocolos de networking entonces son cosas las que nadie piensa es más la mayoría de los desarrolladores no lo piensan nada más dicen como ay si funciona ya bueno alguien lo tuvo que hacer y son cosas que a lo mejor muchos de ustedes se identificarán que la gente no no se da cuenta a menos de que falle si no falla todo el mundo lo da por sentado lo da por hecho no ah si este protocolo existe el Big Bang no este pero si falla ah ya eres tú el culpable ya el verónica a la que lo hice todo mal no entonces bueno ella se refiere mucho a a que ella odia la tecnología obviamente ama armar tecnología hacer tecnología pero odia cuando los sistemas ya se pasan de modernos o sea que no se dice hay desarrolladores web o móviles aquí que siempre tratamos yo hice móvil en tiempo que siempre tratamos de apegarnos a las reglas Steve Jobs o que al manual de uso de diseño que sacaron en California que no se que y que al final nadie entiende los usuarios no entienden que se equivocan todo el tiempo y se ve muy bonito pero a lo mejor los bebés o los niños chicos pueden porque son muy inteligentes pero la gente normal se equivoca todo el tiempo entonces y los programadores tendemos a echarle la culpa a los usuarios así que tonto no los capacitaron bien no o sea ella lo que dice es hay que hacer las cosas tan simples como se puedan para que todo el mundo o la más posible de gente pueda pueda usar nuestros sistemas a mí que me importa si me saqué un doctorado por hacer esto de networking o sea a la gente no le importa la gente solo lo quiere usar y entre más fácil mejor entonces bueno esto me dirán como bueno esto qué pues es muy importante para mí porque me ha ayudado a enfocarme muchísimo en las cosas que son importantes y las cosas que no son importantes a la hora de programar o de diseñar algo tantas tantas cosas voy a usar la palabra actores pero no del modelo de actores sino de elementos hay tantos actores jugando al mismo tiempo para un solo propósito que no necesitas más ruido arriba entonces entre más simple mejor un sistema distribuido pues ya es complejo por sí mismo entonces eso es un poco de contexto luego bueno ya les dije ya hice mi confesión yo trabajo con Go entonces tengo las manos limpias pero eso me inspira todavía más a ser más limpia en lo que hago porque Go es súper simple de usar y de aprender que ahorita en la historia que les voy a contar rápido van a ver por qué tiene una gran comunidad lo cual muchas veces se traduce en gran cantidad de contenidos o sea hay una biblioteca para todo hay una comunidad para todo si tienes una pregunta hay un experto cosas cosas que tal vez para el Ixir hace unos años cuando adopte Go no existía ese tipo de comunidad y ahorita en la historia que les voy a contar van a ver por qué eso era muy importante y bueno para el trabajo que estoy haciendo ahorita que son los CLI tools pues es la mejor herramienta que hay pero aún así considero que el Ixir es mejor y como les decía lo uso para proyectos personales y soy muy afortunada porque para mi trabajo de Kubernetes he tenido no empecé así desde luego pero poco a poco he tenido acceso a tomar decisiones cada vez más importantes entonces cuando les digo que pienso en el Ixir todo el tiempo es verdad porque ayer me dijeron que había gente con preguntas de Kubernetes y la BIM o Alexir entonces voy a meter un poquito de eso pero y si no hablamos afuera al respecto pero cada vez que puedo meter mi cuchara en las decisiones que se toman les digo no es que así no se hace porque porque mucha gente de Kubernetes cree que está inventando así en la concurrencia o la tolerancia a fallo entonces hay que decirles todo el tiempo y no o sea es gente muy brillante ok es gente muy brillante pero como se me olvidó su nombre ahorita pero hay un investigador muy famoso que dice que por ejemplo el blockchain pues no no ha alcanzado su máximo porque es una muy buena idea pero el blockchain es un sistema distribuido hecho por no expertos en sistemas distribuidos es mi opinión que Kubernetes y de muchos que Kubernetes es un gran está hecho por gente muy brillante pero que no era experta en sistemas distribuidos y se nota entonces con todo esto en mente muchas veces cuando les decía puedo tomar ayudar a tomar alguna decisión en Kubernetes pero como contribuidora del core pues les doy mi opinión y a veces me hacen caso y a veces no pero al menos ya ya les dije no mira estás mal porque esto ya existe desde hace décadas o sea que no es delixir no es de ya sea de OTP de Erlang lo que sea pero entonces todas las veces pienso o sea ya ni siquiera es a propósito o sea ya es automático y como como lo puedo optimizar con las reglas delixir luego ahora si la historia como llegué aquí a los sistemas distribuidos yo no sabía que estaba trabajando en un sistema distribuido ni nada me lo indicaba ni mi título ni el dinero ni nada o sea físicamente si sabía que era un sistema distribuido nada más porque sabía que vivían en diferentes servidores pero yo no sabía lo que eso implicaba o sea como como les decía yo estudié física y ahí te enseñan a programar pero de otros modos y entonces llegué me contrataron como Python developer así web developer ok pero era uno de esos lugares en Latinoamérica que muchos de ustedes a lo mejor se van a identificar que te ponen a hacer de todo o sea que si eres backend de pronto ya tienes que meterte a los servidores y de pronto tienes que algo no funciona y ya tienes que hacerte experto en Linux y si no funciona algo o se cayó una imagen pues tienes que hacerle al frontend cosas así afortunadamente bueno no no afortunadamente yo nunca tuve que que meterme con el frontend afortunadamente para los usuarios porque mi mi sentido de la estética es terrible pero entonces como que me metí mucho de la parte de Linux que ya medio sabía cosas así entonces yo me di cuenta que trabajaba en un sistema distribuido cuando uno de mis compañeros y yo nos teníamos que levantar tipo a las 3 de la mañana porque las cosas se caían o porque las alertas en ese tiempo eran rack space todavía no o sea siempre ha existido la nube ya lo sé pero no como ahora de cloud native nada de eso o sea eran servidores de rack space y que había un ejecutivo de cuenta que le tenías que hablar a las 4 de la mañana y decirle habilítame otro servidor entonces obviamente como es latinoamérica no te dan todo el dinero para comprar 8 servidores más sino como que arréglalo entonces pues empezamos a ver qué pasaba cómo interactuaban las cosas etcétera obviamente teníamos más de un sitio web en un servidor hicimos muchas cosas muy terribles como tirar sitios para que otro viviera pero o sea les digo cosas terribles pero de las cuales nunca nadie se enteró porque eran sitios pues que nadie visitaba comparándolo con eso teníamos dos sitios como muy importantes pero lo que quiero decirles y que también espero que se inspiren es que yo nunca pensé trabajar con ese volumen de usuarios o sea uno siempre dice en México ay por favor o sea no trabajo así procesando millones de datos ni Big Data o sea Big Data en ese entonces apenas empezaba a hacer Buzzword o sea yo trabajaba en una agencia digital o sea cuando te imaginas que vas a a trabajar con ese volumen de datos y como les digo el sueldo no era para nada similar al tipo de trabajo que teníamos que hacer afortunadamente tenía yo un compañero muy bueno muy muy bueno muy inspirador muy muy trabajador muy muy nerd entonces juntos como que nos nos pusimos a buscar soluciones así que es esto no de como como funciona ya no me quiero levantar a las 3 de la mañana y cada vez estaba peor y era PHP y que nosotros no hicimos pero así cosas terribles no bueno entonces o sea todas las cosas terribles se juntaron y entonces no podíamos tocar así cosa tras cosa constraint tras constraint obstáculo tras obstáculo no podíamos modificar el código porque bueno en PHP sí pero no sabíamos PHP pero no le podíamos así de ay hazlo en Go ahorita o en Python lo que sea porque era un código de un banco y entonces los bancos tienen como muchas restricciones ¿no? entonces era como en ese tiempo solo permitían PHP C Java y no sé que otra cosa horrible entonces dijimos no se va a reescribir en Java de un día para el otro que era como lo que más o menos sabíamos y no somos expertos a este nivel así para somos dos además entonces me dijo ¿has escuchado hablar de Go? y yo no y ya entonces nos pusimos a investigar y las dos herramientas que podían servir eran Go y Elixir esto les digo ya ni siquiera hace cuántos años hace cuántos años fue hace como seis años Go apenas empezaba a despegar y Elixir también entonces empezamos a buscar qué comunidad había qué bibliotecas había y así entonces decidimos irnos por Go por dos razones una porque era mucho más fácil de aprender para gente que no no tenía un background de computación como nosotros y también pensando a futuro de que si íbamos a lidiar con sistemas así íbamos a tener que contratar más gente entonces en México a esas alturas pues muy poca gente iba a saber Elixir o sea entonces digo Go también pero era mucho más fácil de aprender al menos al principio y que eso puede ser bueno y malo pero bueno era muy fácil de aprender nada más en sintaxis y las cosas disponibles que había a nivel comunidad nosotros acuérdense teníamos que ser productivos ya o sea no podíamos ay que dame dos meses para investigar no y aprender no era así y aparte era secreto porque no podíamos modificar el código fuente entonces Go nos nos funcionó de maravilla y Elixir también nos hubiera funcionado porque lo que terminamos haciendo fue magia el código en sí se quedó como tal pero empezamos a básicamente envolvimos cierto número de peticiones de PHP en GoRoutines de Go entonces por cada GoRoutine teníamos no sé 50 peticiones de PHP de modo que el servidor entendía que estaba recibiendo GoRoutines y entonces como los GoRoutines son concurrentes y se manejan de otro modo al servidor solo se enteraba que le llegaban GoRoutines y podíamos hacer más y más y más y ya no se caía pero pues para llegar a ese punto todo lo que tuvimos que aprender entonces así fue como llegué a hacer sistemas distribuidos y obvio me encantó porque otra de las cosas que me gusta mucho de hacer sistemas distribuidos y de que pasó en todo ese trayecto fue que como yo fui a la escuela de ciencias pues soy nerd así o sea me gusta investigar me gusta leer tomarme el tiempo ya sé que no todos son así y está bien pero antes de implementar algo como que para mí el paso final es la implementación o sea yo no empiezo a programar si no sé de qué estoy haciendo y no sé si eso sea bueno o malo pero a mí no me hace sentir cómoda así como ay a ver si es de una vez no pues no y la mayoría de la gente que veo que hace eso termina rehaciéndolo pero bueno entonces como que en sistemas distribuidos siento yo que y bueno he visto que es todavía un área que está muy apegada a los conceptos o sea en mi trabajo anterior por ejemplo que trabajaba en CoreOS Red Hat muchas veces que no sé si les suena un software que se llama EdCD que es parte de Kubernetes el punto es que muchas veces el equipo de EdCD su semana entera era leer papers así para resolver un problema muy puntual porque eran cosas que nadie más había hecho ellos y nadie más había hecho o no al menos no de ese modo entonces a mí eso me encanta así como que parece que pierdes el tiempo pero no entonces pues bueno dentro de toda esta historia aprendí dos cosas uno que a casi nadie le importa porque falla algo o sea cuando estábamos en el proceso de descubrir que los usuarios y que las gorrutines y que se apagaba todas las 3 de la mañana etcétera hay otra historia y ahorita se las cuento pues le decíamos a nuestro jefe que no era técnico latinoamérica no es que mira que la concurrencia y se cayó y así bueno no le podía importar menos y estaba bien a él lo que le importaba es que los usuarios tuvieran acceso fin o sea yo le podía dar teoremas y le podía dar mil razones válidas pero pero a nadie le importa eso que ahí es donde lo conecto con la cita esa de Radia Perelman de que la gente tiene que ser capaz de usar tus cosas no importa si el protocolo falló si el modelo de actores si la concurrencia si no sé qué si Rob Pike no sabe o sea a nadie le importa porque falla algo la gente necesita usarlo y dos cuando cambias algo en sistemas distribuidos cambian cinco cosas que no sabías que existían entonces ahí en las notas dice como menciona el quote de Leslie Lamport que todo el mundo siempre menciona en sus charlas que es algo así como de todo el mundo que da charlas de sistemas distribuidos que es algo así como de que los sistemas distribuidos son una computadora cuando una computadora te daña algo que no sabías que existía algo así pero ahí lo pueden buscar porque todo el mundo lo utiliza y es muy cierto o sea tienes tantas cosas interactuando al mismo tiempo con un mismo fin que a veces así le mueves esto así que el front o una cosita y ya adiós todo o ya ya se descompuso algo o se optimizó algo y tú ni sabes por qué cosas así entonces para alguien que no es experto que no tiene los protocolos y que el TCP y todas esas cosas o sea dices como ¿qué onda? entonces obviamente me fue me fue interesando muchísimo más y aprender lo formal ahora yo pienso ya después me metí a la escuela de computación y así y ya para formalizar las cosas esto no quiere decir que lo tengan que hacer ustedes he visto a gente llegar aquí por muchos caminos pero eso sí no he visto ningún improvisado o sea no hay al menos en donde yo he trabajado y las cosas que he trabajado y las oportunidades a las que tienes acceso no hay no existe así la historia de ay hace un año estaba no sé hace un año era contador público y este y ya ahora ya soy senior developer de sistemas distribuidos no pero eso no quiere decir que no se pueda o sea le tienes que trabajar mucho pero es posible aún sin ir a la escuela ok ahora la parte de los conceptos que es la razón por la que estamos aquí hay cuatro cuatro conceptos en específico que aprendí gracias a Elixir en todo esto acuérdense el contexto de que yo no fui a la escuela no fui a la escuela formalmente primero entonces como que yo empecé a conocer todas estas cosas ya que salían mal entonces la primera es la tolerancia a fallos recordemos que yo estaba trabajando con Go entonces Go a pesar de ser un lenguaje que se publicitó como el salvador de la concurrencia el que va a llegar a mejorar todo y tus cosas ya no se van a caer nunca más que algo hay de eso en cuanto una parte de tu programa se cae no hay como aislamiento como en Elixir se va todo si no tienes seguros o candados se te va todo y entras en panic y uno también entra en panic y la verdad es que mucha gente no sabe ni se los digo así trabajando así en el top del mundo hay mucha gente no sabe hay mucha gente que no sabe que eso se puede que la tolerancia a fallos existe de nacimiento o sea en algo como Elixir piensan que pues es algo con lo que se tiene que vivir y ya entonces yo les digo no es que si supieras si conocieras ni siquiera te estoy diciendo programa en Elixir o en Erlang es conócelo y ya antes de decir tus cosas pero bueno eso es lo primero que aprendí o sea que pasaba tanto así porque pues cuando usas bibliotecas de otras personas que es una de las grandes cosas que tenemos en la modernidad del open source pues a lo mejor tu código si está muy limpio o si está lleno de barreras para que no entre en panic lo que sea pero que tal que la biblioteca de alguien más que estás usando no tiene eso entonces ya se acabó todo entonces yo decía es que como podemos prevenir esto y yo obviamente no google tolerancia a fallos o sea yo google así como todo se está cayendo porque ¿qué vamos a hacer? ay bueno ya con otros términos pero así desesperación entonces y hablando con otras personas con Norberto y así se burlaban de mí y entonces pues ya conoces la tolerancia a fallos luego la segunda cosa es la escalabilidad voy a regresar a la tolerancia a fallos cuando llegue a la parte de procesos y mensajes pero bueno la segunda cosa que aprendí gracias a Elixir muchas de estas cosas que estoy mencionando pueden ser intercambiables entre Erlang entre la BIM cosas así pero yo me refiero más a Elixir porque eso es lo que conozco más Erlang me da miedo pero o sea pero no puedo hablar 100% porque no conozco pero sé sé que las equivalencias se mantienen a este nivel ok la segunda cosa es la escalabilidad no sé si está bien dicho en español pero entienden entonces aprendí que no todo implica comprar más servidores o necesariamente meter más infraestructura así como les digo aunque ya existía el Cloud no era el Cloud Native ni Kubernetes ni nada de eso entonces nada más era cómprate otro servidor y o sea si tenías dinero era cómprate otro servidor y haz el load balancing y así muchas veces pero entonces terminabas gastando muchísimo dinero en esa misma historia que les cuento cuando trabajé en un sistema distribuido que yo no sabía que era sistema distribuido en algún momento cuando ya estábamos con el agua hasta el cuello o más arriba sí se nos permitió comprar más servidores pero no eran necesarios o sea ya después que lo limpiamos y pusimos el Go y las Go routines y todo eso pues ya terminamos usando menos de la mitad de servidores que teníamos originalmente pero entonces todavía veo en todos lados del mundo que la gente sigue creyendo que para crecer necesitas tener muchísimo dinero para infraestructura y cosas así y que la escalabilidad necesariamente tiene que ser así entonces el Ixir me enseñó que además de que bueno lo obvio que si lo haces en el Ixir probablemente va a estar mejor hecho eso implica o sea no nada más es preferencia sino eso implica que los recursos van a estar mejor utilizados que en otros lenguajes y entonces no vas a necesitar tanta infraestructura otra cosa aparte de eso es que no importa que tan pequeño sea tu tu programa o tu objetivo o lo que sea en la comunidad de Go muchas veces como empezó a ser publicitado como el lenguaje para la concurrencia para que todos podían hacer cosas concurrentes hubo un tiempo donde la gente los expertos le decían a la gente como ay pero es que no uses la concurrencia de Go si no la necesitas es como ok entiendo su punto pero lo que yo aprendí del lado del Ixir es que igual tu programa puede ser muy pequeño o piensen en Phoenix así algo muy sencillo y que lo tienes en dos horas pum 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 pero muchos de esos pequeños programas tú no sabes si van a crecer o sea como me pasó a mí y se los digo o sea luego hablamos mucho que no tenemos los problemas de Google y eso es cierto y que bueno porque ellos inventaron Kubernetes y no está bien pero no les funcionaba ellos y eso es lo que la gente no entiende pero no tener los problemas de Google no implica no tener problemas de gran magnitud entonces lo que me gusta mucho del Ixir es que casi transparentemente aunque empieces en chiquito lo puedes hacer grandote muy fácilmente o bueno no grandote en código sino lo puedes hacer grandote en usuarios o grandote en dinero o lo que sea para sin tener que reescribir casi nada en Go se supone que puedes hacer eso pero como la gente no te dice que piensas en concurrencia lo terminan tirando igual pero piensen en cosas como Ruby o Python o PHP que pues sí cuando cuánta gente conocen que ha tenido que reescribir todo porque ay ya crecimos y crecieron así mil usuarios más entonces hay que reescribir todo o sea uno se ríe pero es es muy común y con el Ixir es muy fácil hacerlo grande chiquito grande chiquito entonces sin muchísima ciencia sin muchísimo código sin siquiera saber o estar muy consciente de eso entonces eso me cambió la mente por completo porque les voy a decir o sea esto no nada más es por nerdo o lo que sea sino cuando ustedes ya empiezan a ser más conscientes de estas cositas pueden hacer la diferencia en una empresa como por ejemplo cuando hicimos esta magia de Go y así para cuando hacen tus performance reviews y que si te van a dar un aumento o te van a ascender o así puedes decir mira o sea nosotros pudimos decir mira te ahorramos todo este dinero en servidores por nuestra magia que hicimos o sea no te importa qué es pero ya no estás pagando todos estos servidores o no necesitamos contratar a alguien más porque nada más porque pudimos hacer esto se hizo una diferencia entonces aquí es donde donde sí importa o sea va mucho más allá de las preferencias o sea luego también en Latinoamérica escucho mucho y creo que es mucho de nuestra mentalidad de decir ay bueno ya funciona ya jala ya no le muevas porque ya funciona y esas cosas de optimizarlo es para la gente que tiene dinero o para otras empresas o así nosotros con que funcione muy mal muy mal porque aunque no tengan así aspiraciones de irse a otros lugares para sólo el sistema o su propio bienestar cambia por completo esa perspectiva cambia por completo las cosas a las que tienes acceso entonces no es sólo de que a mí me guste que algo corra más rápido o que sea escalable sino que se traduce literalmente en cosas como o cuando me han contratado en lugares así muy muy importantes menciono eso siempre así como ah mira en mi anterior trabajo logré que aunque necesitábamos dos personas más al final ya no las necesitamos obviamente no dormíamos ni nada pero lo logramos cosas así sin elixir y esa perspectiva yo no a lo mejor lo habría aprendido pero de otra manera mucho más dolorosa o sea todo esto que voy mencionando aprendí que existe así con un lenguaje que no tienes que utilizar así mil bibliotecas más ni contratar al mega experto en algo así chiquito ni nada o sea con el lenguaje te basta y el último concepto es el de procesos y mensajes o sea que seguro ya se lo saben de memoria etcétera entonces no se los voy a explicar pero a mí me maravilló como un modelo tan sencillo puede optimizarse más bien un modelo tan sencillo puede recibir tantísimos mensajes y pasar tantísima información con dos conceptos y para los haters que dicen como ay sí pero es que cuando tienes muchísimos mensajes y se atora y hace como el cuello de botella pues hay cosas como las asp o el caso es que dentro de la misma comunidad como que la gente arregla las cosas y en mi humilde opinión o sea el creador del asp es mi amigo pero pero yo pienso que su trabajo podría considerarse casi como prácticamente parte del ecosistema de elixir y todo eso entonces porque la mayoría de la gente lo usa y es tan sencillo que ya problema resuelto ahora hay lenguajes como Go que te presumen que ya todo viene incluido así con les gusta decir con baterías incluidas porque tienen el standard library la biblioteca standard que ya trae muchas cosas y así sí pero luego le tienes que arreglar mil otras cosas y parcharlo por aquí por allá por allá y entonces ya tu standard library pues sí te sirvió para lo mínimo y que está bien o sea podemos hacer la comparación con Node que tienes que bajar todo el internet para una sola cosa pero no sé aquí estamos ya somos grandes o sea no vamos a a tener discusiones de niños o sea pues sí o sea si me pongo a comparar elixir con Go pues sí pero elixir y Node pues de qué se trata hablando en términos bien pues sí o sea Go es muy bueno para esas cosas pero lo y ni siquiera es como que yo esté atacando ese lenguaje porque es lo que uso diario pero es justamente para lo que yo estoy haciendo ahorita funciona perfectamente pero para hacer un sistema distribuido y que solo dependa de Go es muy difícil y le tienes que estar parchando por muchos lados cosas que con elixir no pasan porque ya viene todo incluido de verdad tengo una anécdota para esto para otra charla hace unos años le pregunté a mis amigos que trabajan en Go en el haciendo el lenguaje que cuál era su modo favorito de garantizar la tolerancia a fallos ¿no? o cómo cómo es que ellos lidian con la tolerancia a fallos entonces así te lo juro yo estaba súper atenta así de ok vamos a aprender y me contestan llorando llorando o con alcohol este pero tontería sí pero sí gente muy importante ¿no? me decía eso y yo como ¿de qué se trata? y o sea obviamente estaban bromeando pero su punto era que era pues difícil ¿no? y otra persona el el que creó Promisius la herramienta de monitoreo que no sé si están entonces familiarizados y digo el contexto ¿no? porque es gente muy brillante ¿no? no son ningunos tontos ni nada o sea es nada más no tener en cuenta esas cositas entonces me dice no es que depende depende de qué no pues ¿a qué nivel quieras la tolerancia a fallos? yo no pues es que la tolerancia a fallos es igual siempre o sea que no se haga panic con go fin y me dice no 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 es que voy a necesitar que tu pregunta sea más específica y yo pues no sé qué decirte ¿no? o sea porque a lo mejor el modo en que lo veía era en cada capa de Promisius meterle un un algo que no sé que sea para garantizar tolerancia a fallos y entonces hago la misma pregunta del lado de Elixir, Erlang etcétera y les digo ¿cómo cómo se garantizan la tolerancia a fallos? me dicen pues por los procesos ¿no? o sea así digo debe de haber o sea esa respuesta se puede extender ¿no? pero al tú conocer los procesos de cómo funciona la BIM ya tienes para 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 extender esa respuesta en cambio en Go como no existe nada pues literalmente depende o sea el de Promisius no me mintió nada más que yo esperaba algo más concreto así como una panacea algo que alguien experto como él me dijera como ah no mire es que le hago esto esto y ya quedó ¿no? no entonces todos estos conceptos les digo hay gente muy brillante allá afuera que no son tontos no van a ser tontos ni 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 es que no sepan de computadoras es solo que no tienen en cuenta que ya existen muchas de estas cosas y el saberlo ni siquiera tienen que que trabajar con el Ixir todos los días ni con Erlang todos los días ni trabajar en Erlang Solutions para para poder aprovechar estas cosas o sea lo pueden aplicar para todo el diseño arquitectura de sus sistemas así usen Node así usen PHP y lo digo seriamente pues no ahora no estoy bromeando pueden llevar esta filosofía a extender a hacer sus programas muy simples o tan simples como se pueda utilizando los menos recursos posibles y y ya bueno yo solo como tengo un poquito de tiempo les quiero comentar qué pasa con Kubernetes Kubernetes es muy mágico si lo sabes usar y eso es lo malo que es muy difícil aprender a usarlo porque todavía el objetivo es que llegue un momento donde la gente usa Kubernetes y ya no sepa que está usando Kubernetes sino con algún software que alguien va a inventar y ya nada más con botones de next 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 ya se haga ahorita las opciones más más fáciles de usar son Kubernetes managed Kubernetes para alguna empresa pero eso casi siempre es muy muy caro DigitalOcean no es tan caro pero les prometo que no estoy haciendo comercial pero si tienes que saber mucho o sea unas cosas por otras entonces ese es el problema de Kubernetes puedes usarlo con elixir si hay muchas cosas que se traslapan si pero entonces por eso hay que saber cuándo si y cuándo no mucha gente allá afuera incluida esta gente que les digo que es como muy brillante y que si sabe usa Kubernetes para tratar de emular lo que la BIM hace de que no se te caigan las cosas de que se comuniquen los nodos de que si algo se muere se pueda revivir fácil pero yo yo se los digo como maintainer de Kubernetes muchos de los de los issues que tenemos antes de sacar a producción son porque Kubernetes solito no se puede remediar a sí mismo entonces imagínense si le pasan toda esa carga o sea la carga de ustedes a Kubernetes no está listo para eso ahora ¿para qué si está listo? pueden tener como capa adicional de de reliability perdón de que si su su sistema ya corre en la BIM y ya tiene todas estas capacidades si por algo falla o lo que sea porque nada es imposible si lo tienes en Kubernetes tienes como otra capa adicional de reliability pero ya no ya no le dejas toda la responsabilidad de ese lado ahora en lo que sí sirve y que por favor háganlo es para para lo que para lo que se usó y les va a sonar muy tonto pero es para lo que se hizo para orquestar contenedores son dos capas diferentes o sea la la resiliencia y todo eso de de la BIM pues es a nivel código a nivel de tus procesos de tus de tu información ceros y unos Kubernetes está más arriba y es la infraestructura ahora si tienes los dos está padrísimo porque tienes la resiliencia en este nivel y la resiliencia en este nivel pero pasarle toda la carga a Kubernetes no es tan buena idea si estás usando otras cosas lo que a la gente le gusta es que no tienes que usar elixir ni nada de la BIM que sea muy complicado y que elixir es como agnóstico del lenguaje pero no 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 está maduro para eso puede servir como una herramienta adicional pero no ahora no les digo que no usen Kubernetes pero si lo van a usar tienen que aprender muchísimo cómo usarlo y no hay otro modo más que pues practicando y un amigo que es muy experto en Kubernetes dice que él lo que hizo es meterse a literalmente leer el código fuente o sea porque la documentación cuando él empezó todavía no no estaba a la par del progreso del proyecto entonces pues él se metió mucho al código y así fue como se hizo experto en Kubernetes entonces bueno si tienen alguna pregunta pues aquí está mi Twitter ahí es donde más contesto y ya puede ser de la charla de Elixir de Go de Kubernetes o si quieren trabajar en DigitalOcean ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos casi como un minutito para la pregunta si hacemos una o dos ¿alguien tiene preguntas por acá? No ¿Utilizarías de pronto BIM y Elixir en un entorno no contenerizado pues no en Kubernetes ¿verías alguna ventaja de utilizarlo por fuera o si recomendarías utilizarlo para la respuesta? Ah no claro no o sea lo que digo de usar Kubernetes y cosas sí es sí ya estás pensando en eso pero obviamente entre menos tengas que usar esas cosas mejor una marca última hola en nuestra empresa usamos Kubernetes con Elixir y nos va bien y algunas cosas sí que que quería preguntar los puntos claves quizá un par de puntos que hay que tener en mente cuando lo haces por ejemplo el signal de terminación del contenido y algunos otros puntos puedes mencionar para tener en cuenta ¿cómo se llama? no ¿las puntas claves? sí ¿la cabeza cuando 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 utilizas y cubrir el listo si le dice pues esto es para todos los lenguajes y es la parte donde hay que saber no tienes que hacerte experto pero todo se resume para cada caso vas a hacer cosas cositas diferentes pero todo se resume en el ciclo de vida del cluster entonces hay un grupo especializado del desarrollo de Kubernetes que se llama cluster life cycle que tiene que ver con todas estas cosas de en qué momento se mueren en qué momento reviven cuáles iban a revivir con qué reglas cuáles no qué reglas le puedes cambiar cuáles no lo mínimo que te garantiza Kubernetes es si usas tres nodos pero nunca es buena idea solo tener tres nodos ni cuatro ni cinco sino tener muchos no hay un número específico aunque tu sistema sea chiquito pero pues eso como medio ser medio experto en el cluster life cycle ahí están todos los secretos listo un aplauso muchas gracias muchas gracias muy bien gracias